Libro Las casas astrológicas. La experiencia individual en un marco de referencia. Escrito por Dan Rudiger en la voz de Lola Rodríguez de Revolución de la Conciencia. Editorial Kier. Casa 9. Las experiencias relacionadas con la novena casa son esencialmente aquellas con las que un individuo se encuentra en el curso de su búsqueda del significado de las cosas. Esta casa, por ser cadente, también se refiere específicamente a asuntos que permiten que las asociaciones y todos los géneros de actividad grupal funcionen muy positivamente y se expandan dentro del esquema de una sociedad y una cultura particular. Esto exige un conocimiento general de las condiciones, procedimientos y leyes que estructuran un modo de vida de la sociedad en particular y las posibilidades que este modo de vida ofrece para el triunfo y la expansión. La novena casa es tradicionalmente la de la filosofía y la religión, pero también se ocupa de todos los asuntos legales. Se refiere en general a cuánto expande el campo de actividad de una persona y el alcance de su mente. Viajes largos, contactos estrechos con otras culturas y con extranjeros en general y aquellos grandes sueños que revelan a la conciencia abierta que se enfrenta con los cambios de la vida, el significado de los hechos pasados, presentes y esperables, al igual que las tendencias del destino individual y colectivo. También entran en el campo de esta novena casa las experiencias convidentes, profetas, adivinos, estadísticos futurólogos, exploradores, etcétera. La novena casa se opone y complementa a la tercera casa. Mientras la tercera casa se refiere a la necesidad que un individuo tiene de ponerse de acuerdo con su medio ambiente íntimo y personal, por tanto de conocerlo y comprenderlo, la novena casa es un ámbito en el cual el individuo procura descubrir el significado de campos más vastos de la existencia social que él tal vez no experimente directamente, pero que su mente puede explorar mediante el uso de la analogía, la generalización y la abstracción. Estas dos casas simbolizan los dos polos de la mente humana, el concreto y el abstracto. Toda mente plenamente desarrollada funciona en términos de una combinación de ambos tipos de pensamiento y casi todas las personas tenderán a favorecer a uno sobre el otro. En nuestra época analítica y empírica, el hombre de tendencia científica concentrará naturalmente su atención en las experiencias de la tercera casa. Luis Pasteur tipifica esta tendencia, pues su mapa natal revela una compleja aglomeración de planetas en la tercera casa. Por otro lado, del metafísico o del filósofo cuya función es sintetizar datos y descubrir principios generales, podría esperarse que tenga una quinta casa natal completa. Sin embargo, semejante expectativa no se justifica demasiado a menudo porque los planetas que están en una casa no indican necesariamente que el individuo tendrá experiencias destacadas o producirá grandes cosas en función de lo que la casa representa. Un planeta en una casa indica que la función significada por este planeta debería usarse muy beneficiosamente al tratar las experiencias a la que la casa se refiere. Debería usárselo porque en ese campo de la experiencia surgirán problemas que podrán resolverse mejor de ese modo. Sin embargo, la casa bien puede estar vacía donde no hay grandes problemas en ese campo porque la persona es espontáneamente capaz de manejar lo que allí encuentra. Uno deberá buscar otra clase de indicación del signo zodiacal en la cúspide de la casa o en su regente. La presencia de los nodos de la luna puede ser significativa y como siempre ha de considerarse todo el mapa, pues a veces lo que parece ser un rasgo destacado de una persona es en realidad el resultado secundario de algún rasgo o facultad más básico. Un pensador aparentemente grande puede ser realmente un médium o un canal psíquico a través del cual la mente colectiva o incluso la mente de alguien asociado con él está operando, aunque su influencia pueda ser reconocida conscientemente o no. En el mapa natal de Alberto Einstein, Júpiter en acuario al 27 grado está en la novena casa, en oposición a Urano en la tercera casa y Plutón está en cuadratura con Júpiter. Esto puede ser considerado notablemente simbólico al igual que profético. La fórmula famosa de Einstein hizo posible la bomba atómica, que usa uranio y plutonio, elemento este último que no se conocía cuando Einstein nació y tampoco cuando creó su teoría de la relatividad. Pero si bien Júpiter en la novena casa expandió evidentemente su capacidad para el pensamiento abstracto y Urano en la tercera casa agudizó su intelecto analítico y lo volvió intolerante respecto de los viejos conceptos. Estos planetas se refieren en igual medida al tipo de problemas con los que él tuvo que enfrentarse y a cómo los resolvió. Por supuesto, estos problemas tuvieron muchísimo que ver con los factores sociales, Júpiter, y con el medio ambiente natal de Einstein, que él tuvo que abandonar. Como Júpiter es el regente de una décima casa pisiana muy completa, dinamizada por la presencia del Sol, sugeriría normalmente que él lograría máxima influencia profesional y pública en un país extranjero. En asuntos concernientes a la mente de un individuo, uno debería diferenciar siempre entre conocimiento e intelección. El acto de saber pertenece a la tercera casa porque implica meramente el contacto directo de una persona con algo que está en su medio ambiente. El conocimiento puede derivar directamente en sensaciones o en un sentido psicológico y místico de una percepción o de una captación interior igualmente directa e incontrovertible. La intelección es un proceso mucho más complejo porque implica la síntesis de muchos factores y datos conocidos. Es el resultado de un proceso holístico que realmente implica como antecedente la experiencia de un pueblo y su cultura. Hablando estrictamente, uno no conoce el significado de algo. La experiencia del significado proviene de la intelección. Comprensión es sinónimo de intelección. Comprender algo es aprender un conjunto de factores de los que esa cosa depende para su existencia y su conducta. En el sentido más profundo, entender algo o entender a alguien es tener en cuenta la relación de esta cosa o de esta persona con todo el universo. Podemos saber que una persona cometió un delito, pero solo podremos entender esta acción viéndola en su marco de referencia personal, social e incluso cósmico, por tanto, astrológico. Newton sabía que las manzanas maduras caían del manzano, pero entendió esto tan solo cuando pudo relacionarlo con una ley universal, la ley de gravedad. Por supuesto, la forma más difícil de entender es la que se refiere a una acción o a una persona con la que quien conoce o sabe está personalmente involucrado. La naturaleza compleja del proceso de intelección y de la búsqueda de significado conduce, en la mayoría de los casos, al uso de símbolos. La novena casa es la casa de los símbolos. Todas las palabras son símbolos. Los gestos, en su mayoría, son símbolos puestos en vigencia consciente o inconscientemente. Las danzas de apareamiento que los pájaros realizan son símbolos y también lo son los actos y actitudes corporales de los humanos durante el cortejo o galantero. Todas las artes son simbólicas, aunque el artista se niegue a admitir esto en su preocupación por lo que él llama objetividad o elementos tomados al hacer. En algunos artistas y músicos modernos, esta preocupación es, en sí misma, una expresión simbólica de una fase particular de una cultura y los resultados artísticos simbolizan tal fase. El clarividente, a quien se le pide que resuelva el problema de un cliente, ve habitualmente dentro de su propia mente un objeto o una escena que son simbólicos u oye dentro de su cerebro palabras que también son símbolos. A los símbolos hay que interpretarlos. Cada individuo los interpreta en función de lo que él es, de lo que él conoce o de lo que él siente y o sintió personalmente en el pasado con su cultura y su tradición familiar como trasfondo. Un mapa natal es también un símbolo. Simboliza la compleja relación existente entre un organismo recién nacido y el universo. De modo parecido, todos los conceptos religiosos y todas las visiones místicas simbolizan esa relación entre el hombre y el universo. Hablar de una experiencia de Dios, experiencia que es típica de la novena casa, es un modo torte de simbolizar con una palabra Dios, la sensación de la denominada experiencia unitiva en la que todo el universo se reduce a una unidad sobre la cual la persona proyecta la respuesta a todas sus necesidades concebibles. Esto no significa que Dios no exista. El hecho mismo de que sepamos que estamos rodeados por una multiplicidad de objetos, movimientos y energías hace que sea necesario para nosotros o por lo menos para algunos seres humanos concebir o sentir la existencia de un factor opuesto, la unidad. El metafísico puede entender este hecho y sus consecuencias inevitables en función de conceptos mentales y puede formular una cosmología o una teología. El devoto y el místico probablemente de dos modos diferentes sienten eso y lo experimentan como una intuición tan realista y transformadora de su conciencia que toma la forma de una especie de presencia. Pero, no obstante, la palabra unidad y la presencia encarnada son símbolos. Todo el universo, como nosotros lo percibimos, es un símbolo de nuestra etapa evolutiva humana e individual. Por esto el filósofo Intu lo llama maya, palabra que se traduce habitualmente, pero no de modo adecuado como ilusión. Los símbolos no son ilusiones, son proyecciones de lo que somos genérica, colectiva e individualmente, pero los necesitamos a fin de funcionar como seres humanos. Son las expresiones de la calidad del conjunto humano en todo tiempo y lugar particulares. Lo que llamamos la ley es también una expresión simbólica de esa índole. Las leyes de una sociedad revelan el carácter básico del conjunto de sus miembros y, a menudo, más bien la calidad ideal que la calidad real de un modo particular de vida. La realidad social desmiente frecuentemente los ideales que las leyes encarnan. Sin embargo, desde el punto de vista de una operación comercial o incluso de una relación conyugal, estas leyes deben ser conocidas. La novena casa es una tercera casa que empieza desde el descendente, el principio de relación, aunque se les eluda. La novena casa representa el ambiente de la relación, tal como la tercera casa representa al ambiente del yo. El conocimiento de las condiciones de cualquier ambiente nos permite funcionar tan acertadamente como nos sea posible. En este sentido, conocimiento es poder, o más bien, conocimiento es el camino para alcanzar el poder. Y si bien el poder, en el nivel personal, es representado por la cuarta casa, en el nivel social es un asunto de la décima casa. El peligro con el que nos enfrentamos en función de las experiencias de la novena casa es la superexpansión causada por la ambición y la codicia de poder o el símbolo del poder social, el dinero. La ambición es el aspecto negativo de la intelección, pues implica un enfoque egocéntrico compulsivo de las relaciones humanas. La persona egocéntrica, ambiciosa, usa las relaciones para acrecentar su poder y o su prestigio. Convierte a una relación en su sierva y a aquellos con quienes se relaciona los hace esclavos de su propósito. Así es como la relación se pervierte y con el tiempo se torna, por lo menos, destructiva de la vida armoniosa y sana de la totalidad mayor, de la sociedad o del planeta mismo. Ya dije que la personalidad y la relación son los dos principios básicos de toda existencia. Una vida armoniosa y sana necesita la interacción de ambos. La fuerza de uno medra en ciertas épocas, mientras la del otro mengúa y viceversa. Pero cada uno debe conservar su propia naturaleza. Cuando uno de ellos logra adulterar el carácter o el propósito esencial del otro, la vida humana asume una calidad discordante, tensa e inherentemente destructiva. El proceso discordante empieza, en la mayoría de los casos, en función de las experiencias de la tercera casa. O sea, debido a presiones ambientales destructivas o conmociones que afectan a la sensibilidad, al sistema nervioso o a la mente personal. Puede concentrarse más aún en las casas cuarta y quinta, cuando la personalidad del individuo que crece queda como congelada por el miedo, la desconfianza o el resentimiento, y experimenta una reiterada frustración en sus esfuerzos por autoexpresarse. Entonces, el individuo aprende, a través de las experiencias de la sexta casa, que la opción básica que le queda es entre ser amo o ser esclavo. Como resultado, ya no puede experimentar amor, participación ni confianza. Y empieza a actuar dentro de grupos y con quienes se asocie en términos de codicia. Procura acumular el poder generado por la sociedad y por la relación grupal. Esto puede significar que amase un enorme capital como un medio para alcanzar el nivel más elevado de la sociedad. Y esto implica infringir las leyes, tanto naturales como políticas, para que se conviertan en instrumentos para que él pueda subir. En tales casos, ya no se trata de intelección armónica, sino de ese género de conocimiento que sirve a la ambición del ego. Es un conocimiento que podrá usarse contra la realización armoniosa de la relación, contra el amor. Es el conocimiento de una mente pervertida. O puede ser incluso el conocimiento adquirido por los investigadores que buscan el conocimiento sólo por el conocimiento mismo y, de paso, acrescentan su fama personal. Es el conocimiento en el que la sabiduría está ausente. El conocimiento que no toma en consideración los resultados finales de lo que se conoce y formula para un uso sociopolítico general y no discriminativo. En realidad, es la clase de conocimiento que nuestra sociedad tiene en alta estima, porque la nuestra es una sociedad imbuida de espíritu competitivo y ambicioso, que adora el triunfo y el poder sin interesarle los medios que se usen, ni lo que estos medios influyeron sobre las relaciones que hicieron posible el ascenso al poder por parte del individuo egocéntrico. En una sociedad así, la mente se convierte con demasiada facilidad en un instrumento que dice cómo usar la energía puesta en circulación por la relación grupal y la cooperación, a menudo la cooperación compulsiva para alcanzar el triunfo. Esta es la mente del político y también la del mago negro, pues la magia era el método original con que las energías humanas podían usarse para un propósito grupal. El propósito puede ser el de sanar o el de suministrar al grupo cuanto sea vital para su existencia y su crecimiento espiritual. En ese caso, uno habla de magia blanca. Sin embargo, cuando el uso del poder grupal se motiva en la ambición grupal o en la codicia del líder, cuando se basa en el odio o echó sus raíces en el miedo, entonces es magia negra. El campo de experiencia de la octava casa da prueba de la liberación del poder grupal colectivo, ya sea físico o psíquico o culto. En la novena casa aprendemos las leyes y las técnicas que efectivizan verdaderamente una liberación. En la décima casa, el poder mismo se experimenta en un estado concentrado, se convirtió en una fuerza social para mejor o para peor.